Ahora, vamos a ingresar a ver cómo se están comportando los mercados, principalmente el mercado de Nueva York. Vamos a ver cómo están evolucionando las acciones de las principales compañías en el pre-market, antes de que se inicie el mercado. Vamos a verlo. Vamos a empezar por los fondos de inversión. Los fondos de inversión, a esta hora, antes de que empiece el mercado, en la bolsa de Nueva York, están subiendo. Ha habido, pues, el lunes, el día lunes, el día martes, han estado bajando el miércoles y ya comienza el jueves. Como hemos venido comentando, siempre las acciones van a tener dos, tres días de caída, dos, tres días de bajada. Pero, ¿qué es lo que está haciendo de que hoy día el mercado empiece subiendo, a diferencia del día lunes, a diferencia del día martes? Bueno, primero, ayer salió un informe sobre el empleo americano y ha salido bastante, vamos a decir, normal, para bueno. Entonces, como el día viernes va a salir oficialmente la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, o sea, el gobierno lanza cuál es el nivel de empleo que ha alcanzado la economía americana para el mes de octubre. Octubre. Perdón, noviembre, noviembre, noviembre. Entonces, ese es un dato muy importante, ¿no? Si el empleo se mantiene, ¿no? O en todo caso, mantiene las condiciones que la FEB necesita, entonces, ese dato va a permitir que en la reunión que va a haber la próxima semana, en el mes de, perdón, en los días 12 y 13, entonces, no eleven la tasa de interés. Hay muchas probabilidades de que ya no se eleve la tasa de interés. Y más bien, hay más probabilidades de que ya a partir de mayo o marzo del próximo año, la FEB disminuya las tasas de intereses en dólares. Y eso es importante porque va a permitir que haya más financiamiento más barato a las compañías, no solamente de Estados Unidos. Cuando las tasas de intereses ya no suben o tienden a bajar, lo mismo va a ocurrir en Perú, en toda Latinoamérica, en toda Europa. Porque acuérdense que el dólar es una moneda mundial, que lo tienen todos los países para sus operaciones comerciales y también para las operaciones financieras, préstamos, etc. Eso va a ayudar también a nuestro país de que ya el próximo año el crédito en dólares disminuya y eso puede ayudar a que la gente pueda de repente comprarse un carro, una casa, qué sé yo, pero pagando menos intereses. Y eso ayuda también a la economía, la economía se mueve más, las empresas tienen también posibilidades de poder hacer inversiones, mejorar su capital de trabajo, etc., etc. Por lo tanto, es bueno para las economías del mundo. Bueno, ese hecho alienta a que las compañías comiencen nuevamente como expectativa, comiencen a renovar sus planes del próximo año. Es decir, una compañía dice hoy va a haber dinero más barato, vamos a hacer más inversiones, vamos a aumentar nuestra producción y eso eleva las utilidades y eleva el valor de las acciones, ¿no? O sea, acuérdense que la bolsa me muestra expectativas de futuro. La bolsa es como una especie de bola de cristal donde uno ve el futuro. El pasado no, el futuro. Entonces, si yo veo de acá un tiempo ya las tasas de intereses, estoy hablando del futuro. Ya este año no se vuelva a levantar. Existe más probabilidad ya que el próximo año puedan ir disminuyendo. Entonces, todo eso, como yo he venido viendo en clases, disminuye el riesgo, el riesgo. Y eso hace que el valor vuelva a aumentar. Se dan cuenta que las clases son muy productivas porque ahora lo pueden entender fácilmente, ¿no? O sea, el futuro es optimista. Al ser optimista, disminuye el riesgo. Al disminuir el riesgo económico, el riesgo cambiario, ¿no? Entonces, eso, menor riesgo aumenta el valor. Eso es lo que está ocurriendo. Comienzan con anticipación, comienzan las acciones a aumentar. Y eso ocurre en todos, ¿no? Bueno, pueden ver acá todas las acciones más importantes del mundo. Están en verde, en el premárquete. Acá tienen el Dow Jones, el Standard & Poor's, el índice Nasdaq, OQQQ, el índice Oro. Tienen fondos de inversiones mundiales, BlackRock. Este es un fondo de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van viendo ustedes que el mercado reacciona también optimistamente. Acuérdense que la causa, cuando es buena, entonces la consecuencia también es buena. La bolsa es viva, es viva, es como un humano, ¿ya? Si las cosas marchan bien, el humano transmite su optimismo comprando. Entonces, la bolsa es dinámica, es dinámica. Es un mercado pensante, ¿no? ¿Me entiendes? No es un mercado robótico, es un mercado cambiante. ¿Cambia el pensamiento de los inversionistas? Si es negativo, baja. Si es positivo, sube. En base al futuro. Si ustedes lo van entendiendo de esa manera, van a tener, pues, la facilidad de poder hacer inversiones y ganar dinero. Yo ayer hice unas clases que es muy importante para que ustedes entiendan la palabra riesgo y cómo esa palabra se transmite a través de decisiones de inversión. En todo, en todo. Si hay optimismo, sube las economías del mundo. Si hay optimismo, sube las monedas del mundo. Si hay optimismo, sube los commodities. Sube las criptomonedas. Sube las acciones, ¿no? Sube también las acciones del petróleo. Miren. Entonces, ustedes lo ven acá. Tienen los fondos. Seguramente, ahora que empiece el mercado, tenemos Latinoamérica, Perú, Brasil, Argentina, todo Latinoamérica. También se va a hacer verde. Porque, ya les dije, la disminución de la tasa permite también que los países del mundo mejoren su optimismo económico, ¿no? Entonces, se ve verde. Todavía en los mercados latinoamericanos no se mueve antes del inicio de las nueve y media, ¿no? Todavía son tímidos. No hay, pues, la algarabía que hay en los mercados europeos o americanos, ¿no? Las petroleras, bueno, como ven, están volviéndose también progresivamente verde. Porque si la economía crece mundialmente, va a tener que demandar más petróleo y el petróleo tiene que subir, ¿no? Entonces, el petróleo está tímidamente también moviéndose entre un poquito negativo y positivo, ¿no? También el movimiento se va a ver después del inicio. Las tecnológicas, como siempre, son las que mayormente muestran la algarabía del optimismo, ¿no? Entonces, como ven, miren Apple. No, Apple. Cuando, ahí lo pueden ver en el canal de Meta, Meta y Pemex, cuando yo le dije, compren Apple, cuando estaba en 171, donde le dije, Apple ha sacado muy buenos dividendos. Y Apple es una de las empresas líderes tecnológicas del mundo. Es una empresa fabulosa, importante. Pero como también les hablé en clase, es una empresa madura. No es una unit. Por lo tanto, es más segura. Sin embargo, en el mercado siempre mantiene volatilidad. Estaba en 171, ahora está en 194. Está subiendo por acción más de 20 dólares. Y probablemente, como dije, puede llegar a 200. ¿No? Ahorita está en 194. Meta también Facebook, hasta que sube, Microsoft, Google, Tesla, Amazon, NVIDIA. Las empresas más importantes del mundo. Estas siete compañías mueven el mundo. Son las tecnológicas del mundo. Son mundiales. ¿No? Son empresas americanas, pero su producto, su servicio, lo venden mundialmente. Con excepción de China. ¿No? Pero son compañías que están, pues, en cualquier realidad del mundo. si usted quiere ganar dinero con estas acciones y guardarlas, déjelo. ¿No? Lo único que le puede hacer bajar el precio es cuando las tasas de interés se suben o cuando hay conflictos comerciales, ¿no? Entre China y Estados Unidos que pueden entrar a un conflicto de prohibir el uso de tecnología en sus países, ¿no? Eso podría bajar. Muy bien. Apple se vende en el mundo. Se vende en China. El mercado más importante para esta compañía, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere vender a China? Son mil cuatrocientos millones chinitos. Cualquier cosa que ustedes vendan van a ser dinero. Y acuérdense que también en clase les dije que a partir del próximo año América Latina se viste de China 2025-2026. Así que vayan pensando qué pueden vender a los chinos, a los de la India, a toda Asia, ¿no? Nuestro perfil financiero, nuestro perfil económico y empresarial se orienta hacia Asia, más que a Europa. ya van a ver más chinitos por Perú, ya van a ver más gente hablando mandarín, más que la iglesia de repente. Muy bien, muy bien, acá tienen a NIO, como les he venido hablando en clase, son empresas bebés, empresas junior, pero que ya están subiendo. Ayer subió, hoy día está volviendo a subir. El viernes estuvo alrededor de 7.20, 7.20, ahora está en 7.63, ya subió más de 4, más de 5%. Yo le he venido diciendo que ustedes pueden hacer trading, a pesar de que no ha tenido buenas utilidades, pero está mejorando su ingreso bruto. En clase les voy a enseñar cómo están los resultados financieros, porque hay que mirar a la empresa. El valor de la empresa está en función del negocio. Si hace buen negocio, sube. Se dan cuenta, miren cómo vamos aplicando lo que aprendemos, el riesgo país, el riesgo empresarial. cuando una empresa mejora utilidades, mejora, mejora sus acciones surgen. No hay que ser adivinos, solamente hay que mirar la información y cómo eso se refleja en el valor de las acciones. Entiendo. Bueno, Netflix sigue creciendo, le sigue yendo bien. Bueno, las compañías chinas están también mejorando, Alibaba, Baidu, J.com, Zoom. Y, por supuesto, como vamos a ver ahora, otras acciones importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los bancos. los bancos americanos. Ojo, no estamos hablando de bancos chiquitos, estos son bancos mundiales, bancos del mundo. Estamos hablando del Banco of America, acá hemos puesto a Credit Core, Credit Core va a seguir subiendo, ¿no? en el mes de octubre estaba en 120, 118, ahora está en 128, hoy día debe estar en 129, 130, empresa peruana, grupo Romero, el Citigroup está subiendo, el HSBC, la empresa más grande de Hong Kong, pero su sede principal está en Londres, ¿no? Bancor, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, la tarjeta American Express, Banco of New York, Mellon, que es importante, Visa, la tarjeta Visa, Mastercard, esas son empresas ya más duras, ¿no? Se gana, pero se gana menos, porque tienen menos riesgo, ¿se dan cuenta cómo vamos ya identificando las acciones? Visa, Mastercard, la acción nos vale como unío, 6 dólares, 7 dólares, ¿no? Vale 255 dólares, Mastercard 411 dólares, y son compañías maduras, adultas, ya tienen mercado, ya venden, ya, este, tienen utilidades, ¿no? Entonces, son empresas de menos riesgo, por lo tanto, nos dan ganancia, pero no tenemos la ganancia que nos pueden dar las acciones que empiezan ahora, ¿no? Pero la gente dice, yo quiero compañías más seguras, ahí tienen, ¿quién no tiene Visa? las tarjetas Visa, 256 dólares, si fuesen empresas que recién empiezan, probablemente estén en un dólar, dos dólares, cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, ¿no? Pero ya pueden bajar, pero vuelven a levantar, porque ya tienen un mercado ganado. Claro, ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que puede hacerle bajar a estas acciones? o puede hacer bajar el cambio de moneda. Pero estas compañías seguramente ya están trabajando el uso de tarjetas virtuales con monedas virtuales, también, ¿no? entonces los cambios se van ayudando y eso ayuda a que estas compañías también se vayan acondicionando al mercado, ¿no? vamos con el oro, compañías de oro, comprar oro, miren lo interesante de Nueva York, oro, petróleo, criptomonedas, es decir, no hay un mercado que tenga la diversidad que tiene Nueva York, y ojo, mercado legal supervisado por el gobierno americano, es decir, acá a nadie le van a engañar o cualquier otro aspecto, ¿no? Pues son empresas autorizadas y supervisadas por el gobierno americano, ¿me entienden? Muy bien, y por supuesto las criptomonedas siguen adelante, ya hemos conversado los motivos, siguen subiendo, ¿no? Acá tienen este todo tipo de criptomonedas, tecnología, fondos de cripto, tienen minería, todo, ¿no? Y siguen subiendo, y tienen también el blockchain, ¿no? Tienen entonces, amigos, acá tienen a los carros eléctricos, que también sube, el optimismo hace subir, ¿no? tienen acá Tesla, NIO, Rivian, Lucy, que son las compañías de carros eléctricos más importantes del mundo. También tienen a General Motor, tienen a Ford, Toyota, que también están levantando, y bueno, toda esta cantidad que son acciones de nuevos carros eléctricos, ¿no? Pues sus precios están todavía bajos, pero que en el futuro van a continuar subiendo. Bueno, amigos, ven, el mercado está positivo, ya les dije, motivo, las tasas de intereses, el empleo, pero hay que tomar en cuenta que el viernes va a salir el dato más importante por parte del gobierno. Lo que está saliendo hoy, ayer, hoy día también va a salir es este, de entidades privadas, ¿no? Entidades que van evaluando también la economía, pero como usted sabe, el dato oficial del gobierno es el que prevalece. Bueno, pero que siguen las tendencias de los privados, ¿no? Entonces, por ahí pueden ver ustedes. Vamos a ver qué noticias van a salir hoy día. ¿No? Vamos a ver. Vamos viendo el mercado, cómo se va a estar comportando. Vamos a ver. vamos a seguir viendo cómo están evolucionando. Ya la bolsa empezó 9 y 30. Son 9 y 32. ¿Cómo se mueve el mercado rápido? Bastante rápido. acuérdense que siempre, siempre los mercados se mueven más rápido al inicio. O sea, empieza el mercado y comienza el movimiento, ¿no? Veanlo. Vean ustedes cómo se mueve el mercado, ¿no? Todo el mercado, no solamente, estas son las tecnológicas, son las que tienen más vamos a decir dinamismo. ¿Ven cómo se mueve? Claro, si queremos verlo de una manera a ver, vamos. Gracias. Gracias. bien. Entonces, vamos a ver rápidamente qué noticias importantes se presentan hoy. A ver. Bueno, ya saben, el Bitcoin sigue subiendo y por eso hemos visto que todas las instituciones que tienen que ver con el Bitcoin siguen subiendo. Principalmente, ya conocen, ya les hablé, fondos que están pidiendo autorización a la SEC, al gobierno americano, para comprar Bitcoin, son fondos muy grandes americanos. También el hecho que la tasa de interés disminuya, hace de que o expectativa suba todo, ¿no? O sea, cuando la tasa de interés de una u otra manera no sube, entonces todos los mercados suben, acciones, el oro, el Bitcoin y todo, ¿no? Genera optimismo en los mercados, ¿no? Bueno, esas son las noticias que yo ya los tengo en la cabeza y yo ya los conversé, pero acá también lo pueden ver, ¿no? Bien, otro aspecto importante es, por ejemplo, el día de ayer acá lo pueden ver los indicadores económicos, macroeconómicos de la economía americana, ¿no? Acá ven, por ejemplo, lo más importante, ¿no? Vamos a ver acá, acá está, vacante de empleo, la vacante de empleo fueron 9.35 mil, ¿no? O sea, esto está en miles, ha disminuido un poco y eso es bueno, ¿no? Porque cuando menos que el empleo vaya subiendo, pero no tan rápido, pues si el empleo sube rápidamente, genera inflación, entonces, ha mejorado y eso ayuda al mercado, ¿no? el índice de empleo de servicios se mantiene estable. El la actividad comercial de servicios también se ha mejorado, se mantiene de 54 a subido a 55. El índice que muestra el número de pedidos de servicios también se mantiene estable. Entonces, todos los indicadores que está relacionado a la economía americana están estables o están mejorando con respecto a los meses anteriores. Total de ventas de vehículos, ¿no? Acá fue 15.440.000, ahora ha sido 15.320. O sea, se mantiene dentro de los parámetros que exige el gobierno, ¿no? Bueno, hoy día, hoy día ha salido ya el reporte, acá está, reporte de una entidad que evalúa la economía americana, que es el empleo, y como ven, el nivel de empleo se está manteniendo, una pequeña caídita. eso también le indica que las cosas siguen marchando bien en la economía americana, ¿no? Entonces, ayer ha salido, hoy día ha salido los entes privados, y el viernes sale el gobierno. Y si sale de la misma manera, todos los mercados van a seguir subiendo la próxima semana, ¿no? Muy bien, acá también tienen las exportaciones que realiza el gobierno no americano frente al mundo, sigue manteniéndose, las importaciones igual, o sea, todo está marchando la productividad del sector no agrícola, o sea, lo que produce y mejora todo lo que no sea la agricultura, ha subido de 3.6 a 5. Productividad, o sea, se está generando más productos, ¿no? Sin necesidad de aumentar los costos, y otras variables económicas, ¿no? Los costos laborales han disminuido, eso es bueno porque también eso ayuda a que la inflación no suba, ¿no? Entonces, estamos pues con información bastante positiva, ¿no? Mañana va a salir también otro informe de otro ente privado sobre el empleo, ¿no? Entonces, así como acá en Perú hay una empresa llamada Apoyo, es un ente privado que también va sacando información económica, aparte del INEI, Instituto Nacional de Estadística del Gobierno, aparte del Banco Central, que también muestra estadísticas, ¿no? Entonces, así hay entidades privadas, ¿no? También salen mañana las peticiones de desempleo por parte del gobierno, las peticiones de subsidio, ¿no? Solitud de desempleo, o sea, acá en Perú el empleo pues ha disminuido y el desempleo ha aumentado, ¿no? Entonces, eso muestra que la economía no está buena. Bueno, y así, ya el día viernes tempranito, 8 y 30 de la mañana va a salir la tasa de desempleo por parte del gobierno, ¿no? Entonces, la expectativa es que se mantenga, ¿no? Entonces, vamos a ver. Las nóminas no agrícolas, o sea, empleo de no agricultura, que también es importante, ¿no? Y, bueno, van a salir otros indicadores que tengan que ver con la economía. Pero, esta es la más importante. Nosotros hacemos la hora del trading a las 9, pero la información está saliendo a las 8 y 30 de la mañana. Todas las 9 ya podría ir al mercado a las 8 y 30 van a ver si la información es positiva en el pre-market comienza a subir las acciones y continúa a las 9 y 30. Muy bien, amigos, entonces, tienen toda la información. Vamos a hacer un repaso del mercado antes de terminar cómo está evolucionando el mercado. Sigue, bueno, ahí sigue positivo. vamos a ver los fondos de inversión también positivo. América Latina, Perú, positivo. Miren, lo que le decía, CREICOL ya está en 130, estaba en 128. CREICOL empieza, va a comenzar a subir y va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Entonces, Brasil está subiendo, todo está subiendo, vamos a ver Argentina, Argentina sigue subiendo, sigue subiendo, y PF ha bajado un poquito, pero sigue elevado, ¿no? Ahora, cuando entre mi ley, va a tener otra subida más. y va a seguir subiendo. Bueno, amigos, ahí tienen las petroleras, las tecnológicas, los bancos americanos, las empresas que más pagan dividendos, las compañías que tienen que ver con el oro, las cripto, ojo también, las cripto han subido bastante, probablemente comiencen a vender, porque ha subido, mucho ha subido, entonces ustedes ya no deben comprar cuando ha subido las acciones, o han subido todas estas compañías, más bien, más bien la gente va a decir, oye, hay que vender, es el ciclo del mercado, los carros eléctricos, ¿no? Bien, amigos, muy bien, como siempre, agradecidos, que sigan aprendiendo, sigan adelante, vayan pensando en invertir, ya no solamente estudien, ahora aplíquenlo, comiencen a ganar plata, muy bien, nos estamos viendo mañana a las nueve y en las clases, como siempre, sigan adelante, no vean los problemas que hay, sino vean la parte positiva, y esto es parte positiva, ¿no? Todos los días ganar dinero es algo muy importante para su vida, y especialmente aprender, el conocimiento no se olvida, el amor se va acabando poquito a poquito, el ser humano envejece poquito a poquito, el conocimiento hasta la muerte, y ojo, y ojo, usted puede morir, pero su conocimiento va a perdurar, ¿cómo? A través del metaverso, a través de la inteligencia artificial, fíjese cómo la tecnología nos mantiene, nuestros cuerpos fallecen, pero nuestros conocimientos perduran, y en el futuro les voy a mostrar cómo yo enseño en el metaverso, ¿no? A través de un hábito, si yo desaparezco de este mundo, ustedes me van a seguir viendo a través del metaverso, van a ver a través de la tecnología que los seres humanos son eternos, al final, el alma es eterno, el espíritu es eterno, la conciencia es eterna, lo que no es eterno es nuestro cuerpo, la parte física, eso se va agotando porque nuestras células se van muriendo, pero la conciencia no, el espíritu no, entonces eso perdura en el tiempo, ¿correcto? Y la tecnología permite que usted todo lo que ha vivido lo continúe en el futuro, fíjense cómo cambia el mundo y usted no sabe todo lo que va a venir luego, imagínense de acá a 100 años el profesor Hugo sigue enseñando pero ya el profesor Hugo no está parece una película parece fantasioso pero así es la tecnología sigue avanzando y usted tiene que aprovechar eso tiene que aprovechar para su vida para su trabajo para todo oye amigo sigan adelante nos estamos viendo gracias este video lo pueden ver también en el canal de meta y pmec ahí pueden ver todos los videos que voy haciendo excepto los cursos los cursos están en otra nube ya les va ustedes lo van a seguir viendo los cursos ya les va terminar estamos terminando una tecnología que les permita seguir viendo esto en el futuro nos estamos viendo sigan adelante amigos